¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy estamos en SkyBlog con mi hermano Demian Diago, 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 saluda, saluda Papapoy, papapoy, papapapoy, papapapoy, papapapoy Y en el vídeo de hoy estoy con toda esta gente de aquí, un saludo a todos vosotros, un saludo a todos vosotros, genios Sois increíbles, ¿por qué levantan las manos? No lo sé, porque soy Jesucristo Y ya habéis hecho que el vídeo de hoy, vale, va a venir muy entretenido y muy random ¿Por qué? Porque estoy, hoy, hoy, hoy estoy un poco loco, ¿vale? Hoy estoy un poco, un poco cafeína, ¿sabes? No tiene gracia, señor Cutiflam, dislike, no, dale like, dale like ahora Está loco, está loco, no lo escuchen No tiene gracia Deja ahora mismo un comentario como toda esta gente, ¿vale? Para recibir un saludito en el próximo vídeo Y también recordar que a lo largo del vídeo va a haber una palabra oculta Que si la comentas tú, vas a recibir un saludo en el próximo vídeo Y si no quieres buscar la palabra oculta, solamente tienes que comentar, por ejemplo, no sé, Cutiflam, me gustaría que hicieras esto Cutiflam, me gustaría que hicieras lo otro, y tendrás un saludito en el próximo vídeo, pues como esa gente de ahí Y Demian, ¿sabes qué tienes que hacer ahora mismo todo el mundo? Suscribirse, darle a like ahora mismo, ¿vale? Más que nada porque no cuesta nada, es gratis, me ayuda muchísimo Y hace que sigamos con esta serie increíble Pues bueno, Demian, lo primero que vamos a hacer en el vídeo, ¿sabes qué? Saludar a toda la gente Hola, 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 hola Toma una zanahoria Ah, no puedo tirar cosas Vale, Demian, ven, vámonos a conseguir cosas, ¿vale? Vámonos a conseguir la recompensa diaria Que hace mucho tiempo que no jugamos, por eso la queremos, porque la recompensa diaria es increíble Es aquí Ah, no Joder, siempre me equivoco Pues tenemos que coger las recompensas increíbles Toma Dos gemas, ¿para qué quiero las gemas? No lo sé Comentad ahora mismo para qué sirven las gemas, porque no tengo ni idea, tengo que tener 50 gemas Oh, qué pro que soy, qué rico Soy señor humilde Flam No tiene gracia Guti Flam, porque no eres humilde, porque, 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 porque Vale, compramos, pillamos estas 100 unicoins, otras 20 Y vamos a pillar las recompensas de rango, que son 100 unicoins 1.000 unicoins 10 gemas Hola, hola, hola Pues ahora sabes qué vamos a hacer, Demian ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la isla, así que Tío, ¿qué haces? Dios, Dios No me hagas daño, no me hagas daño Tengo, tengo ahora una hacha, tío Primera muerte del vídeo Muy bueno, vamos a ver, vale Pues aquí tenemos nuestro cultivo de patatas que va creciendo, vale Y lo hicimos y luego nos dimos cuenta de que Podíamos coger patatas en otros sitios Tú, ¿eres tonto o qué? A dormir Vale, pues lo primero que vamos a hacer en el día de hoy, ¿sabes qué? Es, Demian, cambiar el nombre de la isla A Isla Señor Cutiflam Claro, porque es mía Así está bien, ¿eh? ¿Ya lo has puesto? Por supuesto Que gilipollos que somos, tío Te estás metiendo con el dios del PvP, ¿eh? Te estás metiendo con el dios del PvP WTF, tío, ¿qué ha pasado ahí a lo último? Es que ahora lo que vamos a hacer va a ser comprar el límite de visitantes A ver, tampoco te cebes, ¿eh? Eh, 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 tampoco te cebes ¡Tú! ¡Tú! Que tampoco te cebes, te estoy diciendo ¡Aaah! ¡Para tú, tío, tío, tío! ¡Ya, párate! Y no me vas a... ¡Párate! ¡Déjame! ¿Esto? ¿Aquí? Pues lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser comprar el límite de visitantes Así que yo aprovechando que tengo mucho dinero y soy muy rico Mucho Cutiflam, mucho rico, mucho dinero, dinero, dinero para todo el mundo Pues me voy a comprar esto A ver, límite de visitantes Vamos a aumentarlo bien ¡Dejame de pegarme! Hemos comprado el límite de visitantes a 3, vale Lo voy a comprar a 5 ¡Ey! Ya es mucho dinero eso, me he gastado ya mil Pues ahora que ya tenemos todo esto Me gustaría deciros una cosa, ¿vale? Y es que han venido los ovnis en el anterior episodio Vamos a ponernos en modo ovni ¡Pfum! ¡Hostia! ¡Tú se ha hecho de noche en un momento, tío! ¡Qué épico! ¡Qué increíble! Vale Pues nos han venido los ovnis y nos han traído una cosa Y esa cosa es esto de aquí Serán gilipollas, tío ¡Gilipollas! ¡Tío! ¡Ah! ¡Es esto de aquí! Mierda, no veis nada Ven, ven, ven conmigo, ven conmigo Mira, 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 mira ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? A ver, ¿qué es esto de aquí? Vale ¿Eh, eh, eh? ¿Hacer granja de verrugas? Nick, reto, reto ¡Ah! Vale, ya sé lo que quieren decir los ovnis Básicamente quieren decir, ¿vale? Que tú en los comentarios ahora mismo Dejes tu Nick Y nos dejes unos retos para hacer en Skyblock Pues este sería el ejemplo, ¿vale? Pones tu Nick entre paréntesis Y pones reto, reto, reto O sea, no reto, reto, reto Sino pones retos Los que tú quieras Y saldrán en el próximo vídeo aquí con tu Nick Así que si quieres aparecer en el vídeo Y quieres un saludito de más Pues solo tienes que comentar aquí algún reto, ¿vale? Y pues saldrá aquí Y tendremos que ir a mirar aquí los retos Y será súper épico todo Porque será muy épico ¿Dónde meto la última antorcha? ¿Dónde la meto? Me la meto por el culo ¡Aquí, aquí, aquí! Vale, pues ya se ha hecho de día, vale Eso significa que tenemos que conseguir Y tenemos que hacernos una granja de verrugas ¿Tú sabes cómo se hace una granja de verrugas? Pues con verrugas, ¿no? Y con... ¿Y con qué? Y con verrugas Vamos a hacer una granja de verrugas pequeñitas Así que vente al spawn barra spawn Ah, no me deja porque estoy en combate Mira, tengo que gracia soy No hace ni puta gracia Vale, y ahora tienes que venir conmigo ¿Dónde estás? Pues te tienes que venir a... Talador, ¿no? Nos tenemos que ir al alquimista ¿Sabes por qué? Porque si ya es que le he hecho Eh, ya sacas tú Y esa nariz, tío Qué mejor, ¿eh? Pues si nos vamos aquí Tenemos las nether war, ¿vale? Que podemos comprarlas Voy a comprar unas pocas ¡Pum! Y tengo... Tengo dos Yo creo que con tres ya estaría bien, ¿sabes? Qué rata que eres, cutiflame Vale, me he quedado sin unicoins casi Ven conmigo, ven conmigo Tenemos que mirar ahora mismo De comprar la arena de alma Ya sabéis dónde se compra la mierda esta Ahora nos hace falta saber Cómo se compra la arena de alma Y es muy fácil Nos vamos aquí al constructor Y nos vamos... Aquí al fondo Aquí, 24 unicoins Vale, ¿puedo comprar unas pocas, tío? Eh, vale, vale Me compro dos, ¿vale? Ahí está la última Ah, no me deja Viajamos ahora a nuestra isla Ahora sí Vale, me he transportado bien Pues, lo que tenemos que hacer Es muy sencillo Pones esto aquí Y pones esto aquí ¡Pum! Ahí Pues sí Y esto, pues, la idea sería Hacer una granja gigante Pero tampoco quiero Que llenemos toda nuestra zona Llena de mierda ¿Has visto qué épico? A ver, tú has comprado Pon, pon, pon todas las que tengas ¡Pum! Ya está La idea sería esto Hacerlo bajo tierra ¿Por qué? Porque queda mejor, ¿vale? O sea, bajo tierra Allí al fondo, ¿vale? En otra capa Porque yo creo que quedaría mejor Y como un buen mago Yo siempre tengo ases debajo de la manga Pues tengo aquí 32 de mierda de esta, ¿vale? Así que vamos a poner unas pocas Al menos para ir consiguiendo algo de dinero ¿Sabéis por qué? Porque necesitamos conseguir mucho dinero ¿Para qué, Demian? ¿Para qué? Cuenta, cuenta para que cre... Dime para qué crees que necesitamos mucho dinero Para comprar césped ¡Bien, bien, bien! ¡Has pensado! ¡Hostia! Eso sí, no hemos mirado en la tienda ¿Cuánto vale comprar el césped, tío? ¿Tú crees que valdrá mucho? ¡Tú ya no! Vale, pues aquí tenemos ya esta zona hecha Y dirás ¡Hostia, pero cuta y plan! ¿Vale la pena vender esta mierda? ¿Como para que la estés haciendo? ¡Y la respuesta es que sí! Por ejemplo Con otras 33 más Si nos vamos a vender en el spawn ¡Ah, qué divertido! Tengo que esperar Porque me estás pegando ¡Ja, ja, ja! ¡Feda la mierda! Pues eso Que si nos vamos aquí Y le damos aquí De hecho nos dan 36 unicoins O sea Por... Por 33 Nos da lo mismo De lo que vale una Vaya puto robo Y con 36 unicoins Pues nos vamos a mirar A ver cuánto vale Un bloco de tierra Uno Vamos a mirar A ver Me da miedo ¡Ah, que no se puede comprar aquí! ¡No se puede comprar aquí! ¡Ah, sí! Mira Aquí Vale 6 Solo Y pues lo que hemos comprado Con lo que hemos conseguido Han sido 6 bloques de tierra Pues para... Mira 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Aquí es mucho más grande la isla No me hace ni gracia Aquí estoy ¡Podrido de dinero! Bueno, yo creo que hace falta también En un futuro Remodelar nuestra casa Porque yo creo que Nuestra casa humilde Es un poco... Es un poco bueno Necesitaría hierro, tío Para hacerme una armadura de hierro, tío Porque ayer nos dieron... Porque en el anterior vídeo Nos dieron mucho por culo ¡Eh! Tío, todo mío Vale, a ver Me voy a hacer... Ah, bueno Tú tienes armadura de diamante, ¿no? No Vale, pues yo me voy a hacer... Me hago una, tranquilo ¡No! 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 ¡Que nos quedamos sin casa! Vale Tenemos las botas Y me voy a hacer... Bueno, yo creo que con el hacha de diamante Ya puedo pegar bien Así que... ¡Eh! Mira que pro que soy Ya tenemos la armadura de hierro Eso es bueno, ¿eh? Es muy bueno ¿Sabes por qué? Para, 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 para Escucha, escucha, escucha Para, para, escúchame Para Para Ya ¡Ah! Vale Dime Ahora tienes que decir la palabra oculta ¡Dila ya! ¡Ya! La palabra oculta Es Verruga ¡Aaah! ¡Verruga! ¡La ha comentado ahora mismo todo el mundo! ¡Verruga! Si no Se os borrará el main craft ahora mismo Así que va Comenta verruga Comenta verruga Verruga Como la que tengo en el culo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ah! Vale, yo creo que ahora que aparte también necesitaríamos conseguir mejores picos, tío Vale, tú que pico tienes Ah, tú tenías un pico bueno Yo tengo un pico con eficiencia 5 ¡Ja, ja, ja! Que poco humilde Yo voy a hacerme esto Vale, voy a hacerme un pico y encima me voy a hacer una espada Mira que épico ¡Ah! Dios, es épiquísima Vale, una espada, ¿sabes para qué, no? Pues para poder... ¿Qué haces? No tenemos madera de roble, tío ¿Pero qué es esto? ¡Ah! Tengo dos ¡Joder! ¡Qué lamentable! Pues ahora vamos a irnos a conseguir madera ¡Qué forma más épica de romperme la armadura! ¡Gilipollas! Pero como yo soy muy listo voy a demandar a mi hermano Así que déjame, vas a tener que ir tú, ¿vale? ¡Joder! 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 ¡El puto cutie siempre me envía a hacer a mí las cosas más aburridas! ¡Estoy cabreado! ¡Toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Aaah! 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 ¡Ecima te ha llevado todo el hierro! ¡Pero muérate, ya! ¡Dios! ¡Muera! ¡aaah! 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 ¡He ganado! Eso se merece ahora mismo un like Porque he tenido que matar a mi pobre hermano Eh, tú, ¿qué haces aquí? Gilipollas, tío Deja conseguir mis likes, coño Deja tu like Por el esfuerzo que he hecho yo al matar a mi hermano Porque realmente está muerto ¿Dónde estás? Dos veces De cero Pues bueno gente, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si os ha gustado, recordad dejar el like Recordad dejar vuestra suscripción Y sobre todo recordad eso de ahí ¿Vale? Que podéis dejar vuestras ideas Para el próximo vídeo y saldrán aquí ¿Vale? O sea, tú comentas algún reto Que podemos hacer aquí y saldrá Aquí. Y con esto, no olvidéis Lo de comentar la palabra oculta, ¿vale? No olvidéis lo de suscribiros y dejar el like Y nos vemos, ahora sí En el próximo episodio De este Skyblock Increíble Siempre terminamos pegándonos, tío Es que es increíble